Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Según el reporte entregado por las autoridades de salud del Departamento de Santander en referencia al comportamiento de la pandemia, desafortunadamente una persona falleció a causa del COVID-19 en el departamento y residía en Bucaramanga. Además, se registran 29 nuevos contagios. Los casos se encuentran en los municipios de Bucaramanga con 14 personas, Cabrera con una, Florida Blanca con dos, Piedecuesta nueve, San Gil dos y Vélez una persona. La Gobernación de Santander informa a la comunidad que este sábado 25 de septiembre se reportaron 42 municipios con el virus activos, para un total de 562 casos en el departamento. Ante el descenso de los casos en la Gobernación de Santander, piden a los santandereanos continuar con las medidas de prevención como el aislamiento físico y social, realizar los protocolos necesarios al ingresar y salir de casa, usar adecuadamente el tapabocas, cuidar los adultos mayores, así como otras acciones fundamentales que se deban llevar a cabo por el bienestar de todos.